¡Feliz día, amigos! Bienvenidos a su sección de Alimentación y Bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Muchísimos de ustedes nos han llamado, nos han escrito a través de las redes sociales. Es parte de la dinámica probablemente de la alimentación y bienestar. Quiero hacer dieta, pero me cuesta hacerlo. Probablemente las opciones que tengo, o hacer dieta es aburrido, o es simple, o probablemente no tengo la variabilidad que yo necesito, o mi agenda es demasiado apresurada y no permito hacerme o planificar mis comidas. Y es por eso que he invitado a mis amigas Marisol Oropesi y Gabriela Galarza, que nos acompaña por allí, nutricionistas clínicos además conocidas en el mundo médico y nutricional de Venezuela, para hablar de su emprendimiento Feed Your Gourmet, justamente de esto. Un emprendimiento que te permite quizás suavizar algunas cosas, quizás hacerla un poquito más factible. Bienvenida a la tizana y bienvenida a la alimentación y bienestar Marisol. Ya lo hemos compartido en otros escenarios, pero qué bueno que estés acá acompañándome el día de hoy. Exactamente, gracias Domingo, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente acompañándote en otro escenario. Cuéntame una cosa, ¿de qué se trata básicamente Feed Your Gourmet y hasta qué punto es algo que permita la facilidad justamente para el paciente, la adaptabilidad para el paciente? Ok, Feed Your Gourmet realmente nació de una preocupación de Gabi, mi socia y yo, cuando trabajamos en las áreas de clínicas, cuando andábamos en estos mundos de clínicas y nos preocupaba que estas personas, los médicos que están tan ocupados atendiendo a los pacientes, muchas veces desatienden su propia salud, tienen muy pocas opciones saludables para alimentación y de allí nació Feed Your Gourmet, pero esa realidad es la misma realidad del ejecutivo que pasa todo el día en una oficina, del deportista que quiere concentrarse más en su entrenamiento y no está pesando sus porciones, en aquellos pacientes que son pacientes de nutricionistas que tienen un plan de alimentación específico, con porciones específicas y la idea de Feed Your Gourmet es facilitar a estos pacientes o a estas personas, no necesitas ser un paciente que esté en dieta. Que esté realizando un plan estructural, pero también está la opción de que coma saludable y que conozca además lo que se está comiendo, que me parece que es lo fundamental, es decir, si tú sabes lo que comes y sabes cuánto debes comer y cómo debes comerlo y cuáles son las opciones que tienes, va a ser más llevadero realizar no solamente tu plan de alimentación, sino además intentar tener un estilo de vida saludable. Hay cosas que me llamaron la atención en algunos argumentos que vi en sus redes sociales, a ver si es llevar salud a través de la alimentación. Nosotros como nutricionistas lo sabemos, pero quiero que se lo expliques a quienes nos ven en casa. Claro, por allí dicen que somos lo que comemos realmente. Y bueno, eso tiene algo de cierto, pues, porque muchas de las complicaciones metabólicas o de las enfermedades metabólicas, el punto de partida muchas veces es la mala alimentación. Entonces, las enfermedades metabólicas tipo diabetes, obesidad, enfermedades renales, el mismo paciente es oncológico, el mismo cáncer, muchas veces tienen una etiología basada en la mala alimentación o provienen de una mala alimentación. O la mala alimentación es como que el disparador de esas... Una vez que hemos solucionado esto, Marisol, ¿hasta qué punto la facilidad y la practicidad para los pacientes es un elemento clave en el cumplimiento de nuestro plan? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Consulta diario porque tú eres nutricionista clínico y ves pacientes al igual que yo? Pues, obviamente, ¿hasta qué punto esa practicidad y esa facilidad para nuestros pacientes es un tema clave para que cumplan sus objetivos? Bueno, con Fit Dume, Gourmet, esa fue otra de nuestras preocupaciones. Muchas veces los pacientes, como decimos por ayer, el papel aguanta todo, pero cuando el paciente llega a su casa se le hace complicado hacer una planificación semanal y cumplir a la cabalidad de las porciones. Y eso es justamente lo que usted le facilita. Nosotros pesamos las porciones por el paciente, nosotros cocinamos por el paciente y le llevamos la comida a su casa o oficina. O sea, y hacemos la compra por ello. Oye, que vean este detalle acá, si cámara me lo permite, como el plan de alimentación, esto es un plan de alimentación de adecuación renal o de mantenimiento renal, donde está rotulada la información nutricional, obviamente, de este plan. ¿Qué significa? No sé si lo vemos acá en cámara en detalle, donde está, obviamente, todo el etiquetado y donde está el tipo de dieta. Así lo va a recibir, teóricamente, usted en su casa. Y también, por acá trajimos un plan hipocalórico estándar, donde podemos observarlo. Si lo vemos acá, a ver, acá en el detalle. Ahí está, ahí lo vemos. ¿Cierto? ¿Cuál es la practicidad, básicamente, de esto? Pero, además, la seguridad. Este rotulado expreso, que más allá de un plan que yo indique, pues, obviamente, el paciente sepa que lo que está recibiendo es justamente lo que dice su plan de manera específica, de manera puntual. Bueno, en Fit You nos diferenciamos porque siempre en la línea de producción hay un nutricionista. Este es un emprendimiento creado, supervisado, en toda su extensión por nutricionistas. En la línea de producción siempre hay un nutricionista que está garantizando que los ingredientes son de alta calidad, que las porciones indicadas sean realmente las que estén en el plato y el cálculo de las calorías y las nutrientes lo hacemos nosotros, los nutricionistas, en base a lo que está en el plato y a lo que está indicado por el plan de alimentación específico que tenga la alimentación. Esas alternativas y esos planes que puedes ofrecer. Es decir, yo, acá pusimos dos ejemplos, el plan estándar hipocalórico, el plan de adecuación renal, esta que está acá, que es un plan para deportistas, me decía fuera de cámara. Ahora, ¿cuáles son todas las alternativas que puedes tener? Es decir, ¿hasta qué punto podemos alcanzar una gran variedad de planes ofrecidos o de mantenimiento de planes a través de lo que ustedes ofrecen? Ok, uno del lema de Fit You es Fit You, nutrición a tu medida, nutrición segura. A la medida porque nosotros nos adaptamos a las necesidades y especificaciones de cada paciente. Nosotros tenemos un contacto directo con pacientes. Significa que es muy amplio, es muy diverso. Sí, es muy diverso. Una de las cosas que quizás no manejamos, nosotros no somos una dieta de moda, trabajamos con nutrición basada en evidencia y esa es parte de la seguridad. Una de las cosas que no manejamos es, por ejemplo, pacientes alérgicos al gluten, porque eso es muy delicado. No solamente no tiene que haber gluten en el plato, sino que la línea de preparación tiene que estar libre de gluten. Nosotros podemos atender a una persona que pueda comer comida sin gluten, pero no una alergia al gluten y eso es delicado. No, Dios, hay que saberlo. Sin duda. Este plan me dice por acá Producción, que es un plan para deportistas, si lo podemos servir rápidamente para más o menos manejar las porciones que están acá. Obviamente sé que es un poco complicado. Vamos a ver allí porque ustedes saben que estamos en vivo. Tres medallones de carne. Esos son 190 gramos de carne. 190 gramos de proteína o de carne, básicamente, para un total de 27, 28 gramos de proteína neto, probablemente. ¿Verdad, Marisol? Sí, porque eso es otro de las... Mucha gente piensa que 120 o 180 gramos de carne aportan 180 gramos de proteína. Es importante que sepamos que en una ración normal o promedio de carne, pollo, pescado es alrededor de 30 gramos y eso expresa 7 gramos de proteína neto. Así como un vaso de yogur de leche tiene alrededor de 8 gramos. Entonces, fíjense lo real acá, que yo puedo ofrecerte una variedad de alimento y con una propiedad nutricional o una proporción nutricional totalmente diferente. Pero además, fíjense cómo no pareciera aburrida estos tres medallones de carne que ya Marisol nos va a contar cómo está preparado. Y esto es quinoa, creo, ¿cierto? Obviamente, algo bien diferente. Díganme ustedes... Este es ceviche de... Perdón. Ajá. Ceviche de calabacín. Ceviche de calabacín. Imagínense ustedes, díganme ustedes, si esto se ve aburrido, si se ve simple. Quien no le provoca probablemente realizar su dieta o hacer su plan de alimentación a través de, obviamente, este tipo de presentaciones. Lo otro que me llamaba purosamente la atención mientras sirves allí, Marisol, es ese rotulado específico que ya lo mencionaba. Pero también me explicabas que ustedes no conservan alimento. Es decir, no conservan comida preparada. Significa que una vez que sale la línea de producción, llega directamente al comensal. ¿Es cierto? Correcto. Nuestras preparaciones son completamente frescas. O sea, sale de la línea de producción al empaque y ahí directo al paciente o a la persona que... O al cliente como tal. Al cliente que lo requiere. Es decir, no hay... No tenemos comida guardada de un día para otro. Es completamente fresca nuestra producción. Esta personalización también tiene que ver con esa estructura. Es decir, si yo quiero, obviamente, manejar diferentes porciones, y lo decíamos anteriormente, indiferentemente que tengas una patología. Si no quieres comer de cierta manera, quieres quitarte los carbohidratos, quieres comer más vegetales, quieres comer más proteínas, no sigues un plan de alimentación, si no quieres comer saludable, es posible. Claro, eso es correcto. De hecho, muchos de nuestros clientes son médicos que simplemente quieren comer saludable. Y confían en... Entre alternativas de su tiempo, pues obviamente no les permite. Bueno, aquí lo tienen, obviamente, para que sigan a Fijo Gourmet. Tus recomendaciones finales y tus redes sociales para quienes quieran de su servicio. Marisol y Gabriela, que nos acompañan por allí. Bueno, mis recomendaciones finales es que definitivamente en el campo de la nutrición está muy asociada con la salud y que tenemos que definitivamente cuidar la alimentación para si queremos mantener una buena salud. Las redes sociales de... Las redes sociales de... Feedyou.gourmet. Ahí lo van a tener de todas maneras en pantalla. Recuerda que a mí puedes seguirme a través de mis redes sociales, arroba domingopodras en Instagram. De allí lo va a llevar al resto de las redes sociales para seguir conectados y seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de la tizana. Gracias, feliz día. Gracias. 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 Gracias.